Buenas chavales, estamos en el puto aire Bueno, estamos en el putísimo aire y os voy a enseñar a ver un poco... ¿Qué os iba a enseñar yo? Ah, vale, os voy a enseñar cómo ser un gran Udyr, cómo ser el mejor Udyr de la casa Y cómo moverse como un plan, cómo ser un abidul y cómo conseguir ese tipo de expectativas Hacia el futuro de vuestra vida en cuanto a chipirones, gambas, tocino, pollino Vale, pues esa es la cosa, os voy a enseñar cómo ser un gran Udyr top Porque son subnormales y no me dejan jugar con Udyr en la jungla Así que vamos a tener que llevarlo top El problema es, ¿lo voy a empezar con lo W por culpa de Panteón? ¿O lo empiezo con la R? Esa es la verdadera duda que me queda Hostia, tiene aspecto, este tío me ganó antes, creo ¿Qué pasa? Pégame, cabrón Pégame, pégame, que los creeps te pegan Los creeps te están pegando, los creeps Panteón Oh, Panteón, no te das cuenta de que te pegan los creeps, gilipollas Gracias por seguir quitándome el escudo Gracias Panteón, estás jugando a un nivel increíblemente alto Le pegan los creeps, le pegan los creeps Los creeps duelen, ¿verdad Panteón? Los creeps duelen, eh Los creeps duelen y yo me sigo comiendo Sí, sí, me estoy comiendo lanzas, tú tranquilo Tú tranquilo que el maná se te va a acabar a gusto, eh El maná, macho Lo vas a fundir todo en dos segundos, pollo ¿Qué hace? Tío, por Dios ¿Para qué me quitas la puta jungla si no tienes puta idea de junglear? Me cago en la puta Ahora se me muere el gilipollas este Me cago en la leche, tío No solo eso, que ahora me jode la puta calle Bueno, me jodo yo mismo la calle No, ahora mismo Panteón me destroza Si me quedo aquí me mata Base y teleport, no queda otra Para no perder mucha farm Joder, estoy perdiendo una cantidad de farm Terrible, chaval Esto en un principio Nada, ya está, perdí la línea No hay mucho más Perdí la puta línea Perdí la puta línea No tengo ni mana de pollo No tengo mana de pollo Lo siento mucho, pero no tengo mana, tío Aquí la cosa es empezar a farmear Y me ayudó bastante Ahora porque me lo echó de línea Eso la verdad es que me ha acabado de ayudar La puta hostia Ahora bueno, tengo bastante más ventaja Ahora contra él Ya no tengo que pasarlo tan mal Por así decirlo Aunque seguirá siendo una puta mierda Pero no lo voy a pasar tan tan mal Sun, 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 sun Quiero bailar Vamos a pillarnos esto que nos puede ayudar bastante Aparte de por el mana que da y demás Nos va a dar bastante sustain para la calle Por así decirlo Y voy a pillarme la mierda esa El item ese Voy a pillarme ese item porque lo necesito Es que necesito este puto item Y no hay mucho más No hay más que hacerle En vez de sacarme trinidad ni nada Voy a sacarme ese item y ya está Hostia como pega Madre mía como arrea Nada estoy muerto Estoy otra vez muerto Este tío me arrea Este tío me arrea hasta Me arrea de hostias Me cago en la puta Es que no puedo Llego a calle y estoy muerto ya Tío, Dios mío Lo que sí no puedo permitir que se fede No puedo permitir que se fede En top Me está ganando la línea Me está ganando los trades Pero no puedo permitir que se fede en top Y no le puedo dar kills Si le regalo kills Sería estúpido Ahora tengo el teleport de nuevo Así que puedo hacer algunas tácticas Con el TP Mierda Me saco un level ahora Tiene el puto escudo otra vez Tío Tuyo Mío Tuyo Nada me va a coger Puta cucaracha De nuevo me tiro el ultimate Por lo menos creo Me cago en la hostia Tío Me cago en la puta hostia De mierda De bicho Tío 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 Aunque un poco de proxifarm le va a hacer bastante bien al cabronazo Un poco de proxifar Venga que empezamos de avista y empezamos a hacer la puta bestia ya Empezamos a hacer la puta bestieciña ya, ya empezamos a reventar un poco Ya empezamos a paunear, vamos chavales Con blue y con red ahora, vamos Tuve que aguantar la línea al principio, me costó mucho aguantar la línea pero ahora estamos de puta madre Y esto significa que vamos a reventar, vamos a conseguir reventar los pollos Y ahora yo perdí el menos los trades pero ahora están perdiendo ellos los trades en todos los lados Porque el escarner tuvo que venir para arriba y murió igual Y estaban 4 para 4 abajo Y al panteón bueno lo fede a base de que le di farm pero nada más Yo no le regalé nada, no le regalé ni una kill Solo le regalé una asistencia que se la dio el escarner Joder Me subí dos veces la Q para tener más daño y de hecho voy a tener la Q subida O sea voy a subirme la Q y la R No No La E la hay que tirar para joder el escudo a panteón No Que poco faltó pollo Me cago en la puta pollo Oye si me quieres hablar dímelo por aquí pollito Si ya me tienes agregado aquí que más te da hablar conmigo Falta el panteón Tiene muchos creeps él Ahora mismo me gana el trade Por culpa de los creeps me puede ganar el trade Entonces no me interesa tradear con él Pero yo tengo un nivel más que él Así que a mí sí que me interesa tradear con él Vete para aquí panteón Vamos a tradear ¡Ay! ¡Ay que me voy! ¡Ay que me voy! ¡Te bailo! Te bailo Danzante Rumiante ¿Qué te sucede conmigo? ¿Qué te sucede conmigo? Pollitos Que estoy OP Nada más No hay nada más Pollo Y ahora con esto va a flipar el panteón Se va a comer las putas mierdas Chaval ¡Bum! Estoy super roto Me hago tanky Pero también me hago daño Entonces reviento la puta línea A panteón solo hay que hacerle tanky Te metes tankines Y a panteón vamos Te lo comes con la punta del paladar Yo no le voy a hacer proxifarm Que se va a cagar aún más Cuando no empiece a hacer el proxifarm Este pavo se va Se va a quedar en la puta mierda En la putísima mierda Pero bueno Proxifarm ahora se hace un poquito más tarde Ya no es como antes No es No es la misma mierda de antes Vale El proxifarm ahora se mete desde otros puntos Falta este gilipollas de aquí Tranquilo Tranquilo No te preocupes No te preocupes cariño La torre te la voy a coger exactamente igual Tú tranqui La torre te la voy a pillar exactamente igual Pollito Muy buena la tripe Ahí está si me gusta Venga panteón A ver si te gusta que te presione la línea A ver como te gusta A ver como te gusta ser panteón Y ver que no puedes Que no puedes hacer un puto gankeo A ver que tal te sientas Porque a mi no me sentaría muy bien Eh panteón A mi me sentaría de puto culo chaval Ahí me sentaría de putísimo nabo Venga por aquí Por esta zona de aquí Me meto aquí ahora No, no vamos a hacer proxy Venga que me voy Me voy Me voy Me voy Y te tiran la torre igual No, esa torre va a caer igual Del mismo modo va a caer Incluso a lo mejor no cae Con un poco de suerte No, no cae con un poco de suerte Y así la puedo romper yo Que me da oro Vamos a romperles el culo Como un buen pirulo A la 250 de oro Para la puta casa Venga ¿Qué coño te crees tío? Toma Y me voy Porque me sale de los huevos Te tiro la puta torre entero Piririri Me has oído cabrón Me has oído maricón 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 Que rima con camión Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip las torres como quiero tiro las torres y me da cual y me da igual cual quiero por poro 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 y esto es el puto udir el sabe como rapear el sabe como saber a barniz y esto qué coño hace esto no me gusta parece una puta mierda venga sácame cosas de esas de encima tío que eso parece una puta basura de mierda de asco de de asco de hostia tío este tío no va a tirar la torre este tío se tiene que ver puseado tiene que ver que le jodo que le jodo verdad porque a erri bien me dabas por culo pero ahora quién te da por culo quién da por culo a quien ahora panteón quién da por culo a quien a por el culo aquí en tío estás muerto panteón lo siento mucho ya no te no te escapas de ahí vamos te aseguro que no te escapas sí que se escapa que cabrón la hizo perfecta chaval pero gastó la última te para escapar y no para gankear lo cual me parece una verdadera estupidez o sea la acaba de joder pardísima acaba de gastar el puto ulti chaval no puede hacer nada su verdadera sus verdaderas opciones son gankear y ramear mientras que yo le tiro todo arriba pero ahora ya no tiene esa opción siquiera y abajo están tirando a todo dios así qué le pasa a la build scanner tío y arriba no Dile que mire mi build, a lo mejor se da cuenta de algo nuevo, pollito. Vamos a recuperar un poquito de mana y ahora vamos para arriba, venga, a la Panteon, que pasa Pant, mío, hombre mío, esto es mío, aún me ganas eh Panteon, ya puedes ir, ya puedes ir metiéndote la mierda porque vamos, para ganarme a mí, oye tío, déjame tocarme los huevos en la puta línea. Yo por aquí no seguiría, yo de vosotros no seguiría porque esto no lo veo muy 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 rentable. Pant. 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 Que partida más difícil tío Que partida más jodida Madre mía Bueno pues al final ganamos la puta línea Reventamos la puta hostia y... Me tengo que marchar corriendo eh... No aguanto tantos eh... Bueno la verdad es que tanqueo bastante Pero no los aguanto No los de aguantado No de aguantado a todo Dios No los de aguantado a todos No los de aguantado a todos No los de aguantado a todos No... No... No los de aguantado a todos No los de aguantado a todos Te cojo Hala, tomar por culo Hala, venga, adios A limpiarte la base si quieres ¿Qué pasa, Panteón? Me ganabas en farm y tal Y me desafías, tenías un daño de la puta hostia en early ¿Pero qué sucede cuando llega el late, Panteón Y me he sacado armadura y no soy gilipollas Y sé cómo hacer contra ti Y no llevo una puta build clásica Llevo una build que está pensada contra ti Y nunca mejor dicho Todo a base de resistencias y demás Al final llega un punto en el que mi nivel En el que mi nivel me da muchísimo más daño que a ti Muchísima más sustain que a ti Y al final te deshago vivo Te rompo vivo, pollo Y así sucede Me lo rompo vivo, pollo Vamos a acabar ya Pusead eso Mente para aquí Ahora tiraste, te saliste de la forma ¿Cómo te escapas ahora, Nida? Ya moriste, gilipollas Tomar por culo Tienes que amasearte las dos Para tener el máximo potencial Joder, ¿qué acabo de hacer? Ala, digi Soy pro player Soy pro player Soy pro player Piri pipi pipi 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 Un poquito más que lucen que yo a campeones Don't worry Chavalotes El loro canta primero Es simplemente eso Si os hacéis un poquito tanques al principio Aguantáis un poco la presión del principio Del momento De ese personaje Que os vaya a intentar tocar por top Y a partir de ahí Empezáis a sacar ítens Que vayan contra él De resistencia Al mismo tiempo que den daño Porque udir es tanque Al mismo tiempo que es daño Entonces Subís la R Porque la R maximizada O sea, la R no necesita Buffos de daño Por así decirlo Necesita velocidad de ataque Pero la tienes ya Con la propia pasiva de udir No te hace falta Velocidad de ataque al principio Con tener armaduras Y demás cosas ya te vale Se ve aumentada Con ítens Que tienen armadura Como por ejemplo El guantelete de hielo Yo que sé Este no te da armadura Pero te da tenacidad Por ejemplo Yo que sé Capa de fuego solar Aumenta el daño De la R Hace que aparte de pegar El área que pegas con la R Que es bastante grande Aún encima pegas más área Con el tal Llegas a pegar a 100 De daño por segundo En área Es que Escudir con la R Es muy peligroso También Con la Q Con la Q Simplemente aumenta El daño que tiene Por así decirlo Tú tiras la Q Pegas un golpe Y la hostia que pegas Es mil veces mayor Cuanto más daño tengas Pero con la R Aunque le metas a P Pues mucho no aumenta El daño Entonces lo que tienes que hacer Es intentar aumentar Las procs que carga la R Las veces que golpeas Es decir Y si no aumentar El daño que hace Por segundo la R Que también lo haces Con la capa de fuego solar Con tal También aprovechar El efecto Del Iceborne Council Y no sé Todo eso Es decir Lo veo bastante facilito Por así decirlo Y después a eso Me subo la Q También para tener daño en línea Para ganar algo de daño en línea Porque Por 150 más De vida en escudo Tampoco voy a Reventar la línea Pero con el daño Que me da la Q Que la Q Al principio de la partida Aunque no le metas daño Al personaje El daño es altísimo Porque cada Nuevo rango que le metes Son 70 de daño más O algo así Entonces Te compensa meterle también la Q Ir subiendo la Q Y la W Después de segundos Y después la E Subirla al 3 O dejar la W al 4 Y subirla al 4 Por ejemplo Yo que sé Según como queráis ver Cada uno hace lo que quiere Bueno Y después si podéis hacer proxy también Porque el proxy les jode Y sobre todo un panteón Es un personaje que se basa en meter Ultimates a casco porro Y tocar narices por las líneas No le dejas Porque Todo el rato está la farm En su torre Y están todo el rato tirándole la torre No puede atacarte No puede Jugarte contra ti Tiene que teleportarse Para ayudar al equipo Y cuando lo haces Scanner tiene que ayudar a la línea Porque si no rompe No tienen capacidad de No tienen capacidad de moldeo Ni pueden moldear la línea Le dejas la línea completamente fuera Es decir Te ríes de ellos en su puta cara Vienen a por ti Flaseas Da igual Te vas por donde quieres Les haces perder tiempo Mientras tanto tu equipo Está reventando la partida Se ven prácticamente con uno menos En el equipo Y es así como sucede Después tiras las torres Si quieres sigues tirando torres Si no te vas para la media Haces tefes Porque con esta build Haces unas tefes que flipas Revintas que flipas Te sigues haciendo tan Que yo voy a sacarme esto Y el randoing Y voy a sacarme también un ga Un ga O a lo mejor me hace la trinidad Porque la partida La verdad es que está muy muy fácil Pero lo haría por trolear Porque es imposible Que esta partida Se pueda alargar más Sinceramente Aparte yo ya tenía 2000 de oro O algo así Al acabar la partida Así que yo podía sacarme Casi una trinidad O sea el randoing Y casi la trinidad de golpe Nada casi no Un tercio de la trinidad Pero bueno Algo es algo Bueno chavales Os dejo Y espero que os guste este vídeo Y gracias por todo Y os quiero Un besito